Tampico hermoso O puerto tropical, tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera Sentirme de acordar con tus tesoros Al pobre haces feliz Son tus campiñas Petroleras Su primor, miles de obreros Hay que encuentran salvación Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo De todita la nación Mata redonda Chinampa y Amatán Por saca mix de poteros Sierra Azul Están rodeados de esposos Sin contar Sin un conjunto De gran necesitud Todo el tesoro Petrolero del país Está situado en Tierras de Veracruz Pues desde Tuxpanas Tal paduco también Miles de Andorcha Se enteran a su luz Tampico hermoso O puerto tropical, tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me hay de acordar Con tus tesoros Al pobre haces feliz Con tus campiñas Petroleras Su primor, miles de obreros Hay que encuentran salvación Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo De todita la nación Con las riquezas